Acaba de culminar una reunión importante, cuéntenos cuáles son las conclusiones y hasta dónde se ha avanzado para el tema de este plan operativo. Ya está definido todo lo que es el recorrido procesional, tanto del Domingo de Ramos como también del Viernes Santo, que es el recorrido más concurrido. Ya está todo definido el recorrido. La problemática es el tema de los ambulantes. Mi deseo personal y creo yo de todos los fieles es que por lo menos sea realmente una fiesta religiosa y no una fiesta, digamos así, lleno de ambulantes, que prácticamente se convierta en un mercado. Entonces, para evitar eso es lo que tratamos de... se les ha pedido a los de la municipalidad, como tenga la policía, para que nos puedan ayudar a resguardar todo el entorno del santuario, como también de la capilla. ¿Hay compromiso de todos? ¿Cada uno en qué va a participar, por ejemplo? Lo que han dicho del municipio es que van a sacar una ordenanza que se va a publicar en la prensa, que van a declarar zona rígida todo el entorno del santuario, como también de la capilla. La cosa es que esta ordenanza se llegue a cumplir y, por supuesto, esto se tiene que hacer con la ayuda también de la policía, como también del serenalto. ¿Hay el apoyo de todas estas instituciones? ¿Hay una articulación perspectiva para poder ayudar en esto? Yo creo que sí. La semana pasada, en la reunión que tuvimos, la policía estaba dispuesta para colaborar. Como también el gobernador decía, si es que no se alcanzaba el personal de la policía para podernos ayudar a resguardar, pues podría pedir también a Lima para que puedan enviar un personal expresamente para eso. ¿Es decir, el ejército tendría que venir a brindar a los soldados? No hemos hablado tanto del ejército con el gobernador. Podría ser la misma policía nacional que pueda venir de Lima para apoyar. Padre, ¿cuáles son las fechas que se han diseñado ya? El domingo de Ramos, saben que es el domingo 29 de marzo, a las 4 y 30 de la tarde se inicia la bendición de los Ramos, luego hacia las 5 estaremos emprendiendo la procesión, en ese recorrido tradicional que se ha hecho todos los años. Lo del Viernes Santo, que es la pieza, digamos, central y la procesión más concurrida, se estará iniciando a las 7 de la noche. Ya saben cuál es el recorrido, sale por Cutermo, se dirige por la avenida San Martín, la avenida de la Municipalidad Grau, luego entra por Cajamarca y sale hacia Paita, directo hacia Cutermo y luego para el ingreso hacia la capilla. Ese es el recorrido del Viernes Santo de este año 2015. ¿Pero si cumplirán las horas tanto de entrada como de salida, como que el año pasado hubo un cierto retraso tanto a la salida como para el ingreso? Yo creo que va a ser así como a la hora como se les está fijando. A las 7 en punto emprende la procesión y estará llegando, digamos, aquí a Cutermo hacia las 11 de la mañana, que tendremos una celebración de la palabra presidida por el obispo y luego hará su ingreso a la capilla. A las 12 en punto. Yo creo que es a las 12. Padre, usted estará fuera de Ica, acaba de señalar. Así es, voy a estar fuera de Ica, pero estoy llegando en vísperas de la Semana Santa. Pero ya está todo organizado, lo de la celebración de la Semana Santa. La hermandad, la hermandad. Ya está todo coordinado. Simplemente es estar detrás con las autoridades para poder cumplir los acuerdos que hemos tenido. Gracias, Padre. Gracias.